Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Flow Inc, el podcast en sus versiones de Amalgama. Ya han pasado tres semanas del lanzamiento de Amorcito Corazón, de la sesión que hicimos con Altavoz, así que si no lo han visto, por favor vayan a darle amor, vayan a verlo, escuchan la canción que está muy buena, vamos a dejar por acá el enlace, así que por favor vayan a darle cariño. Bueno, pasemos a materia entonces. Como cada semana trato de buscar algo de qué hablar en estos espacios y vamos a hablar del problema de los procesos creativos. Todo artista seguramente se va a sentir identificado que en algún momento le ha costado romper ese bloqueo creativo. A veces no le permite crear una melodía, no le permite crear una letra, siente que tiene que, o estaba escribiendo una canción de desamor, amor, pero está atravesando un momento en realidad todo lo contrario, está muy enamorado y le cuesta hablar de desamor. Porque generalmente el arte sirve como catarsis, sirve como una terapia para desahogarse, mejor dicho, de todos los sentimientos que llevamos dentro, ya sea a través de la pintura, de la música, de la escultura. Pero no sé, la música para mí tiene algo mágico, algo que conecta más, que tiene más sentimiento. No sé, esa es mi percepción. Díganme loco lo que quieran, pero eso es lo que yo siento. Y en definitiva uno no puede obligar a ser creativo. Uno no puede obligar a la mente a quiero que me hagas una canción en este momento o quiero ya que saques el hit. Ya, ya. Pero la verdad es que sí, como en todo trabajo, tienes que disciplinarte, tienes que ser disciplinado y buscar o propiciar esos momentos, ¿no? Como dicen, que la creatividad te atrape en el estudio, que la creatividad te atrape o te alcance ya cuando estás con la computadora encendida, con el micrófono encendido y con todo listo para grabar. Y eso solo se consigue con disciplina, con trabajo, lograr establecer horarios. Entonces yo de tal hora a tal hora me concentro en el estudio, por favor, traten de no hablarme, no me busquen, agarrar el teléfono, ponerlo en modo avión, en silencio y ya. Y básicamente esa es la forma en cómo se debería trabajar cuando tú estás iniciando o arrancando o estás queriendo vivir de la música. Y si te pones a pensar, no es tan loco, ¿no? Porque si tú abres una panadería, vas y estás, no sé, ocho horas, diez horas en tu panadería, en tu negocio, buscando los proveedores, tienes que ir a comprar la harina, huevos, etcétera, y ponerte a hacer el pan. O sea, no es que vos vas a estar echado en tu cama y el pan va a aparecer milagrosamente listo en el almacén o en los estantes de tu panadería para que el público venga y lo compre y lo consuma. Es lo mismo con la música. Tienes que estar en el estudio cocinando, preparando tu arte, tu canción. Y definitivamente puede ser que algunas canciones sean mejor que otras, o sea, hablando de tu propio repertorio. Pero si no vas a estar ahí trabajando, ejercitando cada vez, no vas a poder saber o no vas a poder mejorar, mejor dicho, en tu proceso creativo. Porque, créanlo o no, agarrando de nuevo el ejemplo de la panadería, un panadero que tiene un año de experiencia le va a tardar más en hacer pan que un panadero que tiene ocho años de experiencia, ¿no? Es obvio. La experiencia se gana haciendo y, bueno, a ver, imaginemos esto, ¿no? Una persona trabaja cuatro horas al día en la panadería y otra persona trabaja diez horas al día en la panadería. ¿Quién va a tener más experiencia? No importa la cantidad de años que esté, ¿no? Obviamente la que esté trabajando más tiempo en su profesión va a tener más experiencia. Es importante ejercitar, es importante practicar, es muy importante el darte la oportunidad de establecer horarios para entrenar, para trabajar, para ejercitar tu talento, ¿no? Lo mismo que un futbolista tiene que entrenar de nueve de la mañana a once o a doce del mediodía y luego va a su casa y posiblemente se sigue ejercitando y cuida su alimentación. Lo mismo pasa con nosotros los artistas. Tenemos que venir al estudio, agarrar una libreta o tu teléfono o la computadora donde te sientas más cómodo escribiendo, escuchar un beat y componer. O ejercitar también, componer con la guitarra, con el piano o tratar de componer simplemente con las melodías que puedas salir de tu inspiración. Lo importante es ejercitar y a medida de que vas ejercitando y que vas probando y probando y probando nuevas formas de componer, de hacer música, ahí vas a encontrar tu estilo, vas a encontrar qué es lo que te hace diferente, qué es lo que te caracteriza. Antes de que yo tenga mi pequeño home studio, yo componía en base a lo que venía a mi cabeza, sacaba la melodía, hacía la letra, iba al estudio y en el estudio la estarareaba, la melodía, y ahí empezaba a sacar el beat y en base a eso se trabajaba. Ya desde que tengo el home studio, lo que hago es encender la computadora, voy escuchando un beat que me gusta y en base a ese beat voy grabando las melodías de la letra que quiero ponerle. Y ya una vez que tengo la melodía, a esa melodía ya le voy poniendo la letra, uno por uno, uno por uno, y ya después en la sesión de grabación utilizo todo y listo. Y me ha servido mucho, me ha servido bastante este proceso porque eso fue lo que a mí me sirvió. Fui probando diferentes métodos o técnicas de grabación y esto a mí me funciona. Yo no te digo que copies esto, si te sirve, excelente, pero si no, anda probando cuál es la mejor forma para vos como artista, como músico, como compositor, cuál es la mejor forma en la que tú vas a poder terminar más rápido, más pronto, de manera más eficiente y eficaz una canción. Otro limitante que nos tenemos es, como ya habíamos hablado en el capítulo anterior, esperar que todo sea perfecto. Esperar tener todo, esperar que me firme una disquera, esperar que tenga el manager, esperar que tenga la banda, esperar que tenga un productor, esperar, esperar, esperar a que todo esté perfecto para yo recién empezar a trabajar. Y si tú no trabajas en lo que tú quieres, si no trabajas en tu proyecto, nadie va a venir a trabajar porque la verdad es que el trabajo atrae a más trabajo. El trabajo atrae a las personas, este se está moviendo, este está trabajando muy bien, que le interesa su proyecto musical, entonces a ver, vamos a ver si podemos ayudarle o si le podemos ver si aportamos a su proyecto. O bueno, no debe faltar alguno que deba decir, a ver, este, a ver si puedo sacar algo, ¿no? Sacaré mi tajada de este proyecto, se ve que le está metiendo bien, entonces yo más me subo a ese barco. En la viña del Señor hay de todo. Ya es trabajo tuyo el identificar y ver quién va a sumar a tu equipo y quién no. Y volviendo al punto inicial, los problemas en el proceso creativo. Cada cerebro es diferente, cada persona es diferente. Te puedo compartir lo que a mí me sirve. A mí me sirve salir a caminar, me sirve mucho si estoy haciendo algo, y esto no solo para la música, sino para cualquier tipo de problema. Si estoy pensando mucho en una situación determinada, mi cerebro como que hace un cortocircuito. Entonces yo lo que hago es, enciendo una consola, me pongo el FIFA y me pongo a jugar. Y entre partido y partido, o entre jugada y jugada, y con lo que estoy con mis dedos ocupados, jugando y demás, como que sería magia, me llega la idea a mi cerebro, y ya con eso puedo llegar al estudio y solucionar el problema que tenía. A otras personas seguro que les pueden funcionar otras cosas. No sé, me gustaría ver si soy el único que trabaja de esa manera o no. Entonces déjenlo en los comentarios y vemos. El mejorar el proceso creativo, mejorar cada canción que vamos a hacer, eso solo se va a hacer con el día a día. Eso solo se consigue yendo al estudio, en un horario establecido, trabajando con las personas que te rodean, con tu productor, con tu beatmaker. Si tú no tienes un productor, no tienes un beatmaker, puedes trabajar con algunas pistas que hay en YouTube, internet, o buscar la manera de aprender a ser un beatmaker, a ser un productor, porque esta es la época de aprender, este es el momento de aprender y de estar siempre, siempre buscando el conocimiento. La verdad que yo soy partidario de que no todos podemos saber todo. Siempre va a haber una persona que sea mejor que vos en algo. Por ejemplo, Jameel es mucho mejor que yo haciendo beats, es mucho mejor que yo mezclando y haciendo la masterización, pero yo sé hacer, sé mezclar, sé masterizar. Me cuesta un poco más hacer los beats, pero sí con bastante esfuerzo lo puedo hacer. Y esto también ayuda a que yo pueda comunicarme de mejor manera con Jamie. Le puedo decir, mira, a ver qué tal si haces un reverb ahí, o hay que ecualizar ese sonido, a ver si le pones un poco más de efecto, un efecto de radio, no sé. Cosas que, lenguaje productor, básicamente. Entonces eso lo vas a aprender solamente haciendo, buscando la información. Y lo mismo pasa con las otras ramas que componen el equipo de trabajo, ¿no? O sea, la persona que hace un video, un videoclip, va a ver, no, mira, subile el ISO, bajale el ISO, no, la apertura, el balance de blancos, esas son cosas que he ido aprendiendo, he ido investigando. Obviamente que hay muchas personas que saben más que yo, pero me defiendo. Y tenés que buscar eso, el defenderte, así nadie te la va a charlar. Y bueno, con esto ya terminamos otro episodio de Flow Inc., el podcast, en sus versiones amalgama. Espero que algo les haya servido de estos, no sé, casi 19 minutos, o 18, no sé. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Espero que les guste. No se olviden de suscribirse, de darle me gusta, de compartir, y nos vemos la próxima semana. Se cuidan. Chau, chau.